La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para mañana jueves la alerta amarilla por fuertes rachas de viento en todas las islas. Las ráfagas serán de componente suroeste y ya serán intensas durante la noche de este miércoles. De hecho, podrían alcanzar los 50 kilómetros a la hora. Se activan, por tanto, los avisos que se prolongarán durante todo el día del jueves en el que el viento será el protagonista de la jornada. En cuanto al cielo, predomina el cielo poco nuboso en todo el archipiélago. Las noches serán más calurosas ya que las temperaturas nocturnas subirán de nuevo y las mínimas durante el día rondarán los 22 grados y las máximas llegarán a los 27 grados. ¡Gracias! ¡Gracias!